El verdadero éxito es no saber lo que vas a hacer la próxima semana. Comencé mi carrera sentado con las piernas cruzadas. Soy ex-instructor de meditación. Empecé como vicepresidente en Silicon Valley, en el área de ingeniería eléctrica e informática, pero el estrés de ese trabajo diario hizo que colapsara. Resumiendo, tomé una clase de meditación. Me transformó y decidí olvidarme de Silicon Valley. Y dije, quiero enseñar meditación. Así que renuncié a mi trabajo como vicepresidente de una pujante empresa emergente y me convertí en instructor de meditación. El problema es que yo estaba casado en ese momento y no obtuve el permiso de mi esposa. Y muy rápidamente nuestro saldo bancario comenzó a derrumbarse. Así que necesitaba una manera de convertir esto en lo que estaba trabajando, la enseñanza de meditación, en una forma de ganar dinero, ¿sí? Pero también llegar a más vidas. Así es como comenzó Mindvalley. El recorrido no ha sido rápido. Ha llevado casi 20 años. Pero en el transcurso de los 20 años, sin capital de riesgo, sin inversiones, sin préstamos bancarios, mejorando realmente mucho en la enseñanza, fui capaz de convertir un ingreso de mil dólares al mes de la enseñanza de la meditación en un negocio que ahora genera cerca de 8 millones al mes, transformando vidas. ¿Y qué? Y lo hicimos desde Kuala Lumpur, Malasia. Y sé que muchos de ustedes son de países en desarrollo. Y es mucho más desafiante allí. Y supongo que eso es lo que más me enorgullece. Ahora, de lo que voy a hablar es de ese arte de cambiar vidas, de cómo Mindvalley se convirtió en la mayor plataforma de transformación del mundo. Y realmente es la más grande del mundo. Contamos con 60 profesores de primer nivel que enseñan en Mindvalley. Pero hay una cosa única que hacemos que pueden analizar a través de una fórmula. Y si aprenden esta fórmula, puede generar una transformación en sus audiencias, incluso si se dedican al entrenamiento o si se dedican a enseñar algo. Como entrenador de fitness o como coach, es aún más poderoso. Pero cuando pueden cambiar la vida de una persona, esa es la máxima recompensa. Somos una plataforma de transformación con muchos profesores de primer nivel. Pero no nos dedicamos solo a los medios de comunicación. También nos centramos en la comunidad. Ahora bien, lo tercero que hacemos es obtener resultados que se mantengan. Así que aquí no solo aprenden una idea y luego la olvidan. La idea permanece y cambia sus vidas. Si visitan nuestro sitio web, verán que hay 16,000 estudios de casos enviados por los usuarios. Y esos son solo los que se han tomado la molestia de enviarlos a nuestro sitio web. En la prensa, de manera habitual, se suele escribir sobre la transformación en Mindvalley. La revista Billboard escribió sobre cómo el rapero Miguel medita con todo su equipo antes de sus conciertos. Tony González, del ranking de los 100 mejores jugadores de la NFL, habló sobre la meditación de Mindvalley. Miss Universo 2014 habló sobre cómo Mindvalley le cambió la vida. Y uno de los casos de estudio más interesantes es el de esta joven de 19 años que venció a Serena Williams en el US Open. Y cuando le preguntaron cómo lo había hecho, Bianca Andrescu mostró mi libro. Esto es lo que quiero decir con resultados que se mantienen. Ahora, ¿les gustaría saber la fórmula? Bien, lo primero que tienen que saber, tienen que entender qué es la transformación. Así que ahora voy a ponerme un poco académico. Voy a aportar investigaciones de la Universidad de Toronto, combinadas con las que he descubierto al construir esta plataforma. Así que lo primero es esto. La transformación es un cambio irreversible hacia una mayor comprensión del mundo. Eso es todo. Es un cambio irreversible. Una vez que aprenden el poder de la amabilidad, no hay vuelta atrás. No vuelven a ser imbéciles, ¿verdad? Una vez que entienden la importancia de la alimentación sana y de hacer ejercicio, no vuelven a sus malos hábitos. La verdadera transformación es algo que queda adherido. Es como la goma de mascar en la suela de sus zapatos. No pueden quitársela. Permítanme darles una idea de un cambio transformador que me ocurrió hace poco. Y si pueden crear este tipo de cambio con sus audiencias, crean fans, personas leales, cambian vidas. Esto es lo que sucedió en mi caso. Hace dos semanas y media estaba en Dubái y un amigo de un amigo me dijo que tenía que conocer a un hombre llamado Wayne. Wayne es multimillonario y vive en la Princess Tower. Me llevó a su balcón y me mostró la vista. Y esa era la vista que tenía. Dios mío. Era el apartamento más increíble en el que había estado. Esta es probablemente la vista más increíble que he visto alguna vez. Vivo en Tallinn, Estonia, donde el edificio más alto es de tres pisos. Es una ciudad medieval. Pero mientras Wayne me mostraba esta vista, me transformó en dos minutos con la siguiente conversación. Wayne dijo, Vision, ¿quieres saber lo que se necesita para ser millonario? Y yo le contesté, ¿qué? Y él respondió, Trabajar 18 horas a la semana. Yo le dije, ¿qué? Y él me contestó, Lo digo en serio. Debes trabajar 18 horas a la semana. Debes descubrir cómo hacer que tu trabajo sea tan automático que solo tengas que trabajar 6 horas el martes, 6 horas el miércoles, 6 horas el jueves. El lunes y el viernes deben quedar libres. Esto me dejó perplejo. Sonaba contradictorio porque siempre pensamos que estas personas trabajan una cantidad absurda de horas. Entonces Wayne continuó diciendo, El verdadero éxito es no saber qué vas a hacer la semana que viene. Así que esto me confundió. Me dijo, Si un amigo me llama y me dice, Oye, ven a pasar unos días conmigo en Tulum, puedo decirle que no hay problema. Puedo tomar un avión el jueves por la noche, ir a Tulum, regresar el lunes por la noche y terminar mi trabajo el martes. Dijo que el verdadero éxito es tener esa flexibilidad de vida. Es no tener planes que te limiten. Y si pueden hacer eso, tienen mucha libertad para pensar. Para pensar en grande. Para ser creativos. Para pensar en cómo pueden hacer crecer sus negocios. Pero con el objetivo de trabajar 18 horas a la semana. Esa conversación me cambió. En solo unos minutos cambié mi visión del mundo. Y fue un cambio irreversible. Mi objetivo en este momento es trabajar 18 horas a la semana. Ahora, esta es una transformación deliberada. Es muy raro que nos encontremos con un sensei o un maestro o leamos un libro que cause este tipo de transformación. Para la mayoría de las personas, la transformación es desordenada y fortuita. Pero aquí está lo interesante, ¿verdad? Las mejores personas del mundo son las personas que suelen pasar por una transformación. Este es un fragmento del libro Organizaciones exponenciales de Salim Ismail. Y Salim dijo que Google hizo un estudio y descubrió que sus mejores empleados no eran los graduados en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En realidad, eran jóvenes que habían atravesado una crisis. Y esta crisis hizo que se transformaran. Tal vez fue un divorcio y luego entendieron realmente cómo mantener una buena relación. O tal vez una quiebra, como en mi caso. Y entonces entendieron realmente cómo crear una empresa. O acabaron en un hospital y entonces comprendieron realmente cómo cuidar su salud. Según la Universidad de Toronto, para la mayoría de las personas, la transformación ocurre de dos maneras. La primera es un dilema desorientador. Algo en tu vida te transforma. Es como dijo Rumi, ¿verdad? ¿Cómo esperas convertirte en una gema pulida si no soportas la fricción? Son las fricciones de la vida. Pero la segunda es la acumulación gradual de esquemas de significado que evolucionan con el tiempo. Y básicamente, eso significa conversaciones ocasionales con personas inspiradoras que te dan una muestra de sabiduría. Así es como la mayoría de las personas se transforman. Y por lo tanto, para la mayoría de las personas, la transformación es lenta. Es muy, muy, muy lenta. Crecen lentamente y crecen con dolor. Como personas influyentes, pueden servir al mundo ayudando a sus audiencias a transformarse sin dolor y sin incertidumbre. Así es como se hace. Para comprender esto, tienen que entender cómo enseñan los buenos profesores. Bien, los buenos profesores, todos los grandes profesores que traigo a Mindvalley, desde SatGuru hasta Jim Quick y Marisa Peer, y programas como WildFit y Lifebook, todos hacen dos cosas. Introducen lo que yo llamo nuevos modelos de realidad. Nuevos modelos de realidad que cuestionan un paradigma obsoleto y aportan una nueva creencia sobre cómo funciona el mundo. Pero lo segundo que hacen es inculcar hábitos diarios. Se llaman sistemas de vida. Cepillarse los dientes es un sistema de vida. Hacer ejercicio por la mañana es un sistema de vida. Mi conversación con Wayne fue un modelo de realidad, porque él cuestionó mi paradigma, de cómo había que trabajar mucho para convertirse en multimillonario. Era un sistema de vida. Si me hubiera mostrado cómo automatizar mi tiempo, cosa que no hizo, así que todavía debo tener una charla con él. Pero esa es mi búsqueda en este momento. Estoy tratando de averiguar los sistemas de vida exactos y cómo automatizar mi tiempo. Aquí hay un ejemplo de una charla muy popular en el canal de Mindvalley. Mindvalley Talks es un canal de YouTube y tenemos las charlas de formato largo como presentaciones de una hora de duración. Este es Jim Quick. Esta charla ha tenido 14 millones de vistas. ¿Ven lo que está diciendo allí? La creatividad no es algo que uno tiene, es algo que uno hace. Ese es un modelo de realidad. Él aporta a la gente un nuevo sistema de creencias sobre la creatividad. Este es su sistema de vida. Le enseña a la gente un ejercicio para mejorar la cognición cerebral. ¿Entienden la diferencia? Así que deben hacer ambas cosas. Nosotros, los profesores, haremos solo una. Solo les enseñarán el ejercicio, pero no les transmiten la creencia. O les transmiten la creencia, pero no les dicen cómo ponerla en práctica. Ustedes deben hacer ambas cosas. Bien, ese es el primer consejo. El segundo consejo es cómo hacer ambas cosas de la manera más efectiva. Este es un modelo que usamos cuando diseñamos cursos. Tal vez están enseñando un curso sobre Teachable. Tal vez están tratando de crear un video de formato largo para transformar una vida. O están intentando crear un video que pueda cambiar y reunir a la gente en torno a una causa. Estos cinco consejos les ayudarán. Estos son los cinco consejos. Reflexión crítica. Estudio crítico y escritura. Interacción social. Tasa de aplicación. Estados alterados. Estas son las cinco formas de generar una transformación en un ser humano. Y me quedan 3 minutos y 36 segundos. Así que vamos a ir súper rápido. Así que espero que sean genios o que escriban muy rápido. La primera es reflexión crítica. Resulta que según la Universidad de Toronto, este es el principal aspecto para generar una transformación. En la teoría académica, el proceso de creación de significado que les permite apuntalar marcos de referencia mayores con los que extraer interpretaciones más significativas y más útiles de la misma experiencia. ¿Lo entendieron? Por supuesto que no. Así que permítanme decirles. La reflexión es esto. La reflexión es si yo como profesor les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor ajá que tuvieron desde ayer? Esa es la reflexión. No es suficiente. La reflexión crítica es esto. ¿Qué se han dado cuenta que han estado perdiendo o haciendo mal desde ayer? Reflexión crítica. Entonces, cuando enseñan, cuando hacen un video, le piden a la persona que cuestione lo que cree sobre el mundo. Una reflexión crítica. Así que una de las cosas, una de mis reflexiones críticas, y estuve hablando con Beer Biceps. Lo estaba escuchando hablar y trataba de reducir el número de episodios de podcast que estaba haciendo. Y Beer Biceps dijo algo realmente interesante. Cuando él está haciendo un podcast, no solo está creando contenido. Es como leer un libro. Está aprendiendo y está creando contenido e ideas que va a llevar a su audiencia seis meses después. Y eso hizo que me diera cuenta. ¡Guau! Tal vez no debería reducir mis podcasts. Tal vez fue una decisión equivocada. Eso es reflexión crítica. ¿Pueden crear eso en sus audiencias? Bien, ahora la segunda es estudio y escritura críticos. Esta es la más común. Esto es lo que sucede cuando ven una charla TED. Es lo que sucede cuando están viendo un video de Mindvalley. Cuando están mirando. Cuando están leyendo un libro. Aquí es donde la narración de historias, el estilo, el elemento atrapante, etc., entran en juego. Bien, todos ustedes, que son creadores de contenido, usan sus propias herramientas. Mi favorita en cuanto a esto es algo que se llama Muéstrame. No me lo digas. Aquí es donde en realidad uso objetos para que se entienda mejor. En mi país, Malasia, Nestlé es una empresa horrible que publica anuncios pésimos que inducen a los jóvenes malayos a comer mucha azúcar. Esta es la razón por la que Malasia tiene los más altos índices de obesidad de Asia. Así que una vez hice un video donde tomaba una lata de milo de Nestlé para demostrar cuánta azúcar había en esta lata. Simplemente estaba mencionando allí, en la lista de ingredientes, 40%. Pero la gente no lo entendía. Así que la técnica Muéstrame, no me lo digas, significa que en lugar de decirlo yo, tomé un marcador azul y marqué en azul la cifra del 40% en la lata. Este video se volvió viral. 50 millones de vistas. Explotó entre los grupos asiáticos de WhatsApp. Porque si son asiáticos, sabrán que cada familia tiene como tres grupos de WhatsApp. Y se convirtió en la historia más difundida de Malasia. Y casi me demandan. Pero finalmente Nestlé perdió su certificación sanitaria para Milo en Australia y Nueva Zelanda. Ya no podían decir que esto era saludable. Y todo comenzó con la técnica Muéstrame, no me lo digas. Lo mostré. Lo demostré visualmente. Bien, ahora la siguiente. Interacción social. La interacción social es cuando reúnen a la gente en una comunidad. Así que creamos una aplicación sencilla donde una comunidad puede acudir y compartir notas. Pueden usar Facebook para esto. Incluso nos gusta el mundo real. Las cosas del mundo real donde nuestra comunidad se reúne en ciudades. La cuarta es la tasa de aplicación. Tasa de aplicación significa que cuando aprendes algo, lo haces. Así que volvamos a la historia del multimillonario Wayne. ¿Recuerdan lo que dijo? Si me invitan a ir a algún lugar, puedo decir que sí y tomar un avión el jueves a la noche. Estuve sentado allí con Wayne, hasta bien entrada a la medianoche. Y en un momento me dijo, Tengo que tomar un vuelo a Estambul en dos días. Y luego me miró y le dije, Tal vez vaya contigo. Esa es la tasa de aplicación. Me dijo que dejara mis viernes libres y lo hice. Volé a Estambul con él y allí conocí a personas increíbles. Cuando aprenden algo, actúen de inmediato. Y cuando enseñan a sus alumnos, hagan que actúen de inmediato. Esas son cuatro. La última es muy simple. Estados alterados. Aquí es donde aparece la meditación. Hacen un trabajo de respiración. Hacen todo tipo de cosas que les permitan hablar con su subconsciente. Hice un podcast con una entrevista al fundador de GoDaddy, donde habló sobre el entrenamiento del estado alterado. En su caso, eran psicodélicos. No les aconsejo que los recomienden, pero le ayudó a recuperarse de 50 años de TEPT en tres días. Pero cualquiera, si son instructores de ejercicio, si están enseñando, incluso creatividad, pueden usar meditación, hipnoterapia, ejercicios de respiración, cualquier tipo de entrenamiento del subconsciente para cambiar a las personas desde el interior. Este es el verdadero secreto de cómo diseñar transformaciones poderosas para sus audiencias. Porque recuerden, las personas verdaderamente influyentes no solo obtienen vistas en las redes sociales. Ayudan a crear mejores seres humanos. Gracias. Gracias. Gracias.